Bienvenidos al taller Introducción a Drupal por parte de la comunidad de Drupal Nicaragua. Mi nombre es Mauricio Dinarte, tengo aproximadamente 6 años de ser miembro de la comunidad y al mismo tiempo de estar trabajando con Drupal. El grupo oficial de Drupal Nicaragua lo pueden encontrar en groups.drupal.org.pl en Nicaragua. Este taller es la parte práctica de una sesión teórica que se ha dado en ocasiones anteriores, las cuales pueden ser encontradas en el enlace que se mira en la pantalla, bit.ly, pleca, introducción, a pleca, a guión, a guión Drupal. Entonces vamos a comenzar, cualquier pregunta por el chat me pueden escribir. Y el taller se va a enfocar en construir un sitio web sencillo pero completo. Y para eso vamos a utilizar una herramienta que se llama SimpliTestMe. SimpliTestMe permite probar proyectos de Drupal, sea Drupal como tal, o algo que se llaman módulos que son como plugins, que es para extender Drupal para hacer más funcionalidad. También permite descargar temas y probar temas, que eso es lo que le cambia a la presentación al sitio web de Drupal. Y se pueden hacer otras cosas, pero nosotros nos vamos a enfocar en Drupal Core, que es la parte básica de Drupal. Entonces Drupal es un paquete básico y a ese paquete básico se le suman muchas otras cosas, módulos, temas y demás. Nosotros nos vamos a enfocar en este taller solamente en la parte del núcleo. Entonces para eso, se entra en el sitio web de SimpliTestMe. Pueden irlo haciendo conmigo si ustedes quieren. Entonces al entrar en este sitio escriben Drupal y automáticamente les va a autocompletar con los diferentes proyectos que ustedes pueden probar. En nuestro caso vamos a probar Drupal Core. Por defecto, una vez que seleccionan el proyecto, él les selecciona la versión estable más reciente de Drupal. Pero con este sitio web ustedes pueden probar versiones anteriores, por ejemplo Drupal 7 si quisieran. Pero nosotros vamos a enfocarnos en el taller con Drupal 8. Y la versión estable más reciente es la 8.3.3 y es la que vamos a trabajar en este taller. Una vez... Una vez que tienen seleccionado eso, pueden... Le dan en el botón que dice Launch Sandbox y va a empezar el sistema a montar el sitio de Drupal que vamos a utilizar para la práctica. Esto es lo que nos ahorra, es el tiempo y los procesos de configuración de un hosting. Porque Drupal es una aplicación web que está escrita en PHP. Entonces tendríamos que tener un hosting PHP. Trabajar con una base de datos como por ejemplo MySQL. Entonces toda esa configuración de PHP, MySQL, un servidor web como Apache, nos lo ahorramos utilizando SimpliTestMe. Y suponiendo que ya tenemos esas tres cosas listas, esta es la primera pantalla que vamos a ver cuando estamos intentando instalar un sitio web en Drupal. Drupal lo primero que va a hacer es preguntarte en qué idioma lo quieres instalar. Porque como sí, Drupal soporta múltiples idiomas. Uno lo puede tener si solo lo quiere en español, solo lo quiere en inglés, pero puede tener en dos idiomas. Incluso se puede tener un idioma, por ejemplo, como arábigo, que va de derecha a izquierda, en lugar de izquierda a derecha, como lo hace el español. Entonces acá tenemos la lista de los idiomas que están soportados. En nuestro caso vamos a elegir español. Y Drupal nos da un mensaje de que si nosotros queremos instalar en inglés, no hay que hacer más nada. Si lo queremos instalar en un idioma distinto de inglés, durante el proceso de instalación también se van a descargar las traducciones. Entonces en este caso vamos a descargar las traducciones también. Y eso es automático. Solo hay que elegir el idioma y darle continuar. Inmediatamente después de seleccionar el idioma, ya Drupal va a descargar las traducciones inclusive para la parte de la instalación. Entonces el resto de la instalación va a ser en el idioma que seleccionamos en la primera pantalla. Bienvenido a Edi Moreno. Estamos recientemente comenzando, así que puedes ver la pantalla y unirte al chat si tienes alguna pregunta. Ok. El segundo paso es la selección del perfil de instalación. Y una analogía de Drupal es como los Legos. En un Lego yo tengo muchas piezas que yo los puedo combinar para hacer algo más grande. Entonces en el caso de Drupal es algo muy similar. Yo tengo una pieza o un conjunto de herramientas básicas. Para esa herramienta yo le puedo poner más cosas. En este caso serían módulos y temas. Y entonces crear algo especializado. Por ejemplo, hay distribuciones, se llaman de Drupal, que ya vienen preconfiguradas para montar un sitio web de un restaurante. Si yo quiero montar un sitio web de un restaurante, ya vienen con menús, ya vienen con rotadores de imágenes, con horarios de atención y demás. Entonces si yo quiero una versión más especializada, yo lo puedo obtener a través de perfiles de instalación y distribución. En este caso nos vamos a enfocar, como había dicho antes, solamente en el núcleo, solamente en la parte principal. Entonces vamos a elegir el perfil de instalación estándar, que nos va a dar muchas herramientas preconfiguradas para un sitio web genérico. Y ese sitio web genérico lo vamos a personalizar a nuestras necesidades. Entonces en este caso decimos estándar, guardar y confirmar. Luego viene un paso de verificación de requisitos. En este caso, por ejemplo, Drupal revisa que tenga una base de datos, una conexión de base de datos o los drivers para la conexión. Verifica que tenga unas librerías de PHP para manipulación de imágenes que él utiliza. Verifica que tengas permisos de escritura en los directorios correctos y otros chequeos. A este sitio llamado SimpliTestMe, como está pensado específicamente para hacer pruebas con Drupal, todo eso cumple con todos los requisitos. Entonces si todos los requisitos se cumplen, se salta ese paso y manda directamente a la siguiente opción del proceso de instalación. Luego hay que configurar la base de datos. Igual, porque estoy utilizando SimpliTestMe y ya me da las credenciales por defecto. Pero si yo estuviera haciéndole a mi propia computadora, yo tendría que poner la conexión, el nombre de la base de datos, el usuario, la contraseña. Pero en este caso, SimpliTestMe ya me lo da. Simplemente le doy guardar y continuar. Después de este paso, viene el proceso de instalación. Entonces, Drupal Core dice qué versión mínima de PHP requiere. Depende de la versión que estás utilizando. En Drupal 8, desde 5.2 para arriba, puede soportarlo y soporta PHP 7. Así que si tienes un hosting que soporte eso y quieres utilizarlo, mejora en desempeño, puedes utilizar PHP 7. En HHVM no estoy seguro que funcione. Pero definitivamente 7 sí está soportado. En Drupal 8, en Drupal 7, Drupal Core pudiera servirte en versión 7, pero muchos módulos no funcionan en PHP 7. Entonces hay que verificar antes de hacerlo. Pero en Drupal 8, muchas de las cosas funcionan por defecto en PHP 7. Y en la diapositiva, hay referencias también de enlaces donde se determina la versión. Entonces, en este momento, lo que se están haciendo es instalando módulos. Como decía, Drupal Core viene con algunas piezas de Lego dentro de sí. Viene con varios módulos y vienen con varios temas. Cuando seleccionamos elegir el perfil de instalación estándar, un subconjunto de los módulos se va a instalar y un subconjunto de los temas se va a instalar. Entonces eso ya sucedió en el proceso de instalar el sitio. Ahora lo que está haciendo es descargando las traducciones y aplicando las traducciones. Luego nos va a pedir cierta información del sitio web en general y lo vamos a ver a detalle uno por uno. Cabe destacar que si bien es cierto, durante el proceso de instalación nos preguntan estas cosas, todo esto es configurable y se puede cambiar más adelante. Pero de entrada él nos pide algunas cosas. Por ejemplo, el nombre del sitio web. Digamos que en este caso vamos a estar creando un sitio web de la Universidad de Drupal. Universidad de Drupal. Me va a pedir un correo electrónico del sitio. ¿Para qué va a servir esto? Drupal va a mandar ciertos correos en diferentes circunstancias. Por ejemplo, si a un usuario del sitio web se le olvida su contraseña, Drupal le va a mandar un correo para que resetee la contraseña. Si, por ejemplo, yo tengo un blog en mi sitio web y yo le permito que la gente se suscriba para recibir noticias por correo, cada vez que se publique un nuevo artículo, entonces Drupal va a mandar un correo electrónico. Todos esos casos, cuando Drupal tenga que mandar un correo, se va a utilizar esta dirección que uno define acá. Entonces, igual, como estoy usando SimpleTestMe, él me da una dirección por defecto. En este caso la puedo aceptar o la puedo cambiar a algo como, qué sé yo, a webmaster.universidad.drupal.com Ahí ustedes definen el correo que quieran utilizar. Después de esto, nos pide una cuenta de mantenimiento del sitio. Si tienen conocimiento, por ejemplo, de Linux, sabrán que hay un usuario que se llama root. Usualmente se le refiere como superusuario. Y la razón es porque él tiene permiso de hacer cualquier cosa en el sistema. O borrar el sitio, o borrar la configuración, eliminar la base de datos y demás cosas. Esto es lo que configuramos en la siguiente sección. Cuando él nos dice cuenta de mantenimiento, ese usuario es lo que se está creando en el momento. Entonces, él por defecto utiliza admin. En este caso, como es una prueba, está bien dejar ese valor y utilizar admin. Pero, en un sitio web real no utilicen eso. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si hay un hacker que les quiere hacer algo, por ejemplo, a través de un ataque de fuerza bruta para descifrar el usuario y la contraseña del sitio, si ya saben que dejan la opción que el grupo les sugiere por defecto, que en este caso es admin, pues simplemente tienen que descifrar la contraseña. En cambio, si tuvieran que descifrar ambas cosas, el tiempo que les tomaría y la probabilidad de que los hacken se reduce. Ahora, algunas recomendaciones en cuanto al nombre de usuario. Aparte de no llamarlo admin, si es un sitio web personal, pueden utilizar el correo, el nombre de usuario que ustedes quieran. Pero, por ejemplo, si es un sitio web corporativo, utilicen un nombre de usuario genérico y no su nombre, por ejemplo. ¿Por qué? Porque Drupal va a llevar un registro de todas las actividades que realizan los usuarios. Si un usuario crea un artículo, si un usuario postea un comentario, y demás. Entonces, cualquier cosa que suceda, Drupal va a llevar un registro de eso. Y si es una organización en la que ustedes están trabajando y por algún motivo ustedes se van de la organización, no van a querer que sigan utilizando su usuario, otra persona, que tal vez hace cosas sin saber, o hace cosas con maldad, o lo que sea. Entonces, no quieren que su usuario se siga utilizando para eso. Entonces, la recomendación es que cuando uno trabaja en una organización, crea un usuario genérico y después crea un usuario propio, que si se decide ir, la persona simplemente se desactive su usuario y ya estuvo. No hay que hacer más nada. El usuario de la persona queda desactivado y el usuario del sitio, el administrador, pues sigue siendo el mismo. Entonces, en este caso, lo vamos a llamar administrador. La contraseña, el sitio le sugiere algo por defecto, ustedes la pueden cambiar. Ahora, el usuario también, acá les piden también una cuenta de un correo electrónico. Universidad de Grupa. Ahora, hay que hacer, o hay que entender cuál es la diferencia entre el correo que piden arriba y el correo que piden abajo. El correo que piden abajo específicamente para el administrador. ¿Qué pasaría, por ejemplo, en este caso? Si al administrador se le olvidaba la contraseña, entonces, Drupal va a mandar un correo a administrador arroba universidadedrupal.com. Ese va a ser el destino. Y la fuente, quien envíe el correo, va a ser webmaster arroba universidadedrupal.com. Entonces, normalmente estos correos van a ser diferentes. Puede ser el mismo, pero normalmente van a ser diferentes. Ok. Luego, Drupal me permite decir en qué país estoy. Ahora, ¿para qué sirve el definir en qué país estoy y en qué hora horaria estoy? En nuestro caso, sale como América-Managua. Porque Drupal maneja cierta información que se llama local. Y eso lo que significa es de que hay ciertas configuraciones. Por ejemplo, las fechas en Nicaragua se utiliza primero el día, después el mes y después el año. En Estados Unidos se utiliza primero estoy poniendo estoy poniendo a todos en silencio porque hay un sonido de fondo que no puedo escuchar bien. Cualquier cosa pueden inscribir en el chat o si quieren hacer una pregunta ustedes pueden quitar el silencio, pero no sé por qué están escuchando algo de fondo. Ok. Entonces, volviendo a lo de la a las opciones regionales en Nicaragua día, mes y año en Estados Unidos medio día y año. Entonces, al elegir el país adecuado, Drupal automáticamente va a hacer esas conversiones de formato solamente de fecha también de hora en cuanto a utilizar hora militar de 24 horas utilizar AMPM para 12 horas también en cuanto a números el separador decimal y el separador de miles también es parte de esa configuración y en cuanto a la zona horaria también es importante definirla porque imaginémonos que tenemos un sitio de uso mundial y yo posteo un evento como este y yo este evento decía va a ser a las 6.30 pm hora de Nicaragua pero si hay en Argentina o en Chile o en Estados Unidos o en Europa no va a ser la misma hora entonces Drupal automáticamente puede hacer esas conversiones de zona horaria y si yo digo que un evento a las 10 de la mañana hora de Nicaragua lo puede poner a las 11 de la mañana hora de Panamá y así sucesivamente automáticamente sin que yo tenga que hacer más nada entonces esa es la ventaja de definir tanto el país como la zona horaria para que Drupal automáticamente haga las conversiones y finalmente tenemos opciones para comprobar actualizaciones automáticamente y si queremos recibir notificaciones por correo electrónico Drupal está en constante mejora evolución aproximadamente cada mes sale una versión con mejoras pequeñas y cada 6 meses sale una versión con mejoras significativas y cada cierto año sale una versión que cambia radicalmente cómo funciona Drupal pero aparte de agregarle funcionalidad entre una versión y otra también hay versiones que se salen por cuestiones de seguridad digamos que se descubrió un problema de seguridad y se postea un parche entonces cuando sucede eso la recomendación es verificar la naturaleza de la vulnerabilidad para ver si no está afectado y si es el caso actualizar inmediatamente entonces yo puedo hacer que Drupal como tal el sitio instalado esté chequeando periódicamente si hay actualizaciones tanto para el núcleo de Drupal o como algún módulo o algún tema que estemos utilizando porque aunque el digamos tal vez no está vulnerable el núcleo pero si un módulo por ese módulo puede venir un hackeo por ejemplo entonces para evitar ese tipo de cosas yo puedo configurar que Drupal me esté alertando automáticamente si yo no acepto las notificaciones por correo Drupal igual va a hacer las verificaciones y para los usuarios que sean administradores en el sitio web van a ver un mensaje cuando cuando hayan actualizaciones entonces si yo no quiero recibir correos por algún motivo pues lo puedo ver a través del sitio si estoy logueado como administrador o simplemente digo que sí quiero recibir las notificaciones por correo entonces le vamos a guardar y continuar y con esto él va a terminar a un proceso de configuración y ya tenemos instalado Drupal ahí nos dice lo que se hizo se instaló Drupal se importaron tantas traducciones al español y así sucesivamente bienvenidos a Amador y a Zen que se nos unieron recientemente acabamos de ver el proceso de instalación de Drupal recién comenzamos ahora vamos a ver cómo trabajar con el CMS como tal si tienen alguna duda pues pueden hablar se quitan de silencio y hablan o escriben el chat y voy a estar pendiente del chat ok Amador dice que está ahora en la PC perfecto bueno sigamos vamos a hacer un pequeño ejercicio vamos a cambiar este es el el nombre de mi sitio web digamos que voy a a cambiar el nombre del sitio web y además de hacer eso voy a agregar un eslogan a mi sitio web entonces les voy a mostrar sin detenerme cómo hacerlo y después con detalle les voy a explicar qué fue lo que sucedió entonces voy a configuración configuración perdón voy a configuración configuración básica del sitio ahora porque estoy utilizando Simply Test Me Simply Test Me cada vez que ve un nombre del sitio y un correo electrónico él va automáticamente a reemplazarlos por unos valores que él define si estuviéramos instalando Drupal en otro contexto en nuestra propia computadora por ejemplo esto no sucedería pero asumiendo puede que entendiendo esta parte vamos a decir que el nombre del sitio va a ser Universidad de Drupal y el lema que es el eslogan el mejor lugar para aprender y le damos guardar al guardar la configuración vemos que Simply Test Me otra vez me vuelve a cambiar el nombre del sitio como digo esto solo sucede cuando estamos trabajando con Simply Test Me pero mientras yo no le dé guardar otra vez ese cambio no va a ser permanente entonces aunque ahí diga Drupal 8.3.3 internamente ya se guardó el nombre del sitio que se llamaba Universidad de Drupal y vemos que se guardó el eslogan si le doy clic al botón de regresar al sitio vemos que esa configuración tuvo lugar ahora tratemos de analizar fuera del contexto de un CMS como en el caso de Drupal que es lo que pasó aquí hice un par de clics escribí unas cosas le di guardar y automáticamente obtuve un texto y otro texto debajo de ese que esté en cursiva si usted tiene un poco de conocimiento de cómo funciona HTML y CSS en general y servidores web si yo tuviera que hacer esto manualmente el proceso sería más o menos así yo tengo un archivo en mi servidor web un HTML estático entonces yo tengo que conectarme a través de FTP por ejemplo al servidor descargar el archivo que quiero modificar hacer los cambios volver a subir el archivo al servidor en este caso el slogan está en cursiva normalmente las cuestiones de presentación se hacen con CSS entonces tendría que descargarme el archivo de CSS poner la regla CSS para hacerlo en cursiva y volverlo a subir y eso es para una página del sitio web si tuviera 100 páginas tal vez lo tenga que hacer manualmente 100 veces entonces a raíz de eso y de muchas otras razones surgieron los CMS que es para que personas que no tengan ni siquiera conocimiento de esas tecnologías puedan crear sitios web y aquí hago una aclaración si el taller es absolutamente cero conocimiento previo de nada más incluyendo cero conocimiento de HTML o CSS así que si cualquiera de esas cosas que acabo de mencionar no hacen sentido no se preocupen eso es solamente esta referencia pero para hacer un sitio web en Drupal no es obligatorio que manejen esas tecnologías de hecho el chiste es que uno puede hacer muchas cosas en Drupal sin saber esas cosas claro que si uno sabe es mucho mejor ok pero eso es como sería un sitio web estático en el caso de Drupal que es un sitio web dinámico yo guardo cierta configuración a través de la interfaz gráfica y eso se va a ir actualizando ok en nuestro caso vamos como el título del ejemplo sugiere vamos a crear una página para una universidad entonces vamos a tener como tres secciones principales una sección de artículos donde estamos poniendo noticias de la universidad entonces vamos a ver cómo crear contenido en ese sentido vamos a tener otro caso donde vamos a tener información de los profesores como por ejemplo su su nombre su teléfono su correo electrónico y demás vamos a tener una sección de cursos donde vamos a decir el curso de introducción a Drupal inicia tal fecha y va a ser impartido por tal profesor y vamos a tener esos listados entonces de a poquito vamos a ir creando el sitio web ahora pregunta a Carlos que si el sitio el icono de RSS se genera automáticamente si Drupal tiene soporte por defecto de RSS no todo el contenido que se publica va directamente al feed de RSS y vamos a ver algunos ejemplos de eso a medida que vayamos creando contenido en el sitio ok Drupal Drupal es un administrador de contenido CMS es un sistema gestor de contenido entonces en Drupal la unidad básica de contenido se llama nodo muchas veces van a escuchar y tienes que crear un nodo y tienes que crear un nodo de tipo X o Y o Z pero la unidad básica de contenido siempre va a ser el nodo entonces cuando ustedes tienen recién instalado un sitio les va a aparecer este mensaje todavía no se ha creado contenido para la portada le da click agregar contenido y nos va nos va a permitir empezar a agregarle contenido al sitio web Drupal por defecto viene con dos tipos de contenido y vamos a explicar eso a detalle en un momento pero por ahora solo vamos a crear vamos a crear un artículo para que veamos cómo funciona la creación de contenido Drupal me va a dar un formulario en ese formulario me va a pedir un título del artículo de la noticia entonces los artículos en este ejemplo los vamos a utilizar para hacer publicaciones digamos de que este es nuestro primer artículo y vamos a anunciar de que la universidad de Drupal abre sus puertas a la comunidad nicaragüense entonces como decir estamos empezando el proyecto universidad de Drupal abre sus puertas en nicaragua el cuerpo es como el texto que yo quiero publicar aquí puedo escribir algo pero para no perder tiempo el sitio es lipsum.com voy a pegar el enlace en el chat por si a alguien le interesa ok entonces ya ahí tengo un contenido de prueba igual Drupal viene automáticamente en la versión 8 con un WYSIWYG que es básicamente esta barra que vemos aquí cuando estoy editando texto lo que quiero decir es que como lo veo muy muy parecido así se va a reflejar una vez que se muestra el contenido del usuario entonces entre otras cosas puedo poner negritas cursivas y puedo poner enlaces y subir imágenes y demás en este caso pues no voy a hacer mucho simplemente quiero crear el contenido en la parte de abajo para las personas que son blogueras o que tal vez siguen un blog podrán recordar de que uno escribe una noticia y también escribe de que se trata esta noticia esta noticia se trata de XYZ entonces en este caso vamos a a decir que esto es sobre Drupal sobre anuncios y sobre promociones asumiendo que en el texto hay alguna promoción por iniciar apertura yo puedo subir una imagen acá de prueba entonces le doy ahí puedo configurar qué es lo que quiero hacer y ahí me da la imagen ahora Drupal cuando subo una imagen por defecto me va a obligar a poner un texto alternativo esto es por cuestiones de accesibilidad no sé si han notado que tal vez si el internet está lento cuando está cargando una imagen tal vez dilaten cargar y en vez de la imagen mientras carga les pone un texto ese es el texto alternativo se utiliza en diferentes contextos pero el más importante es para las personas con por ejemplo dificultades o discapacidades para ver utilizan navegadores web que les leen el sitio web como tal entonces cuando el navegador llega a la imagen no puede leer la imagen como tal entonces lo que hace es que lee el texto alternativo entonces es recomendable por cuestiones de accesibilidad y otros motivos siempre definir un texto alternativo para la imagen en este caso la imagen aparentemente tiene que ver con carros entonces qué sé yo acá te vamos a traer hasta tu casa para que vengas a clases pues pero ahí lo que tienen que poner es algo relativo a una descripción de la imagen le dan guardar y publicar de momento solo vimos esas cuatro cosas y como pueden ver Drupal viene automáticamente me cree el título me pone la imagen me pone el texto como puse algunas cosas en negrita cursiva enlaces todo eso está ahí la etiqueta está definida me permite poner comentarios algo que hay que notar es el orden en que se presentan las cosas veamos cómo está acá el orden primero me muestra el título después me muestra una información sobre cuándo fue creado por quién fue creado en este caso el administrador qué día y a qué hora fue creado me muestra la imagen después de la imagen me muestra el texto y al final me muestra la etiqueta si yo me voy a editar el orden es diferente primero el título después el cuerpo después la etiqueta y por último la imagen esto no no nos demuestra algo importante en cuanto a los CMS en general pero en el caso particular de Drupal es que la forma en que la persona colecta la información o sea en que el usuario mete la información a Drupal no necesariamente es la misma forma en la que se va a presentar uno la puede meter de cierta en cierto orden y se va a presentar en un orden diferente incluso se puede presentar se pueden meter ciertos datos que al momento de presentarlos se ocultan por ejemplo si yo quisiera guardar la información de la imagen pero nunca mostrarla eso se pudiera utilizar y un ejemplo de cuando pudiera ser relevante hacer algo así imaginémonos que tenemos una tienda en línea donde vendemos productos y tenemos un precio para el que llega a comprar al detalle tenemos unos clientes frecuentes tenemos un precio distinto para un mayorista o para un cliente VIP entonces al momento de agregar un producto a la tienda me interesa guardar los diferentes precios pero al momento de mostrarlo yo le quiero mostrar el precio que corresponde al tipo de cliente que está viendo el producto en el momento entonces yo puedo mostrar para alguien en general el precio a detalle para un cliente frecuente el precio de cliente frecuente y oculto los demás para un VIP muestra el precio del VIP y oculto los demás entonces Drupal es bien flexible en cuanto a la captura de información y a la presentación yo puedo esconder pedazos como eso pues que solamente el precio de toda la demás información yo puedo ocultar secciones completas de mi sitio web o incluso yo puedo hacer que todo el sitio web sea privado y que solamente personas con autorización puedan ver el contenido ya eso va a depender pues de cada caso pero para que tengan en cuenta que es una de las posibilidades que Drupal provee ok vamos a seguir con el ejemplo de crear contenido acá estoy viendo un solo nodo recuerden que el nodo es la unidad básica de contenido en el navegador automáticamente los nodos tienen el nombre de mi dominio digamos universidadedrupal.com pleca la palabra node y pleca un número ese número es un identificador interno que si yo tengo ese número yo puedo entrar a ese nodo asumiendo después de que tengo permiso para leer ese contenido pero de forma genérica todos los nodos van a tener un identificador interno se llama el ID del nodo y empieza en uno y a medida que voy creando más nodos se va aumentando en uno o sea nodo uno nodo dos nodo tres y así sucesivamente entonces acá estoy viendo el nodo uno si yo le doy clic aquí donde dice inicio vuelvo a la portada y puedo ver el mismo nodo uno pero con una presentación diferente y aquí es como les digo Drupal es bien flexible pueden haber diferentes presentaciones dependiendo del contexto si estoy viendo el nodo solamente me muestra tal vez toda la información si estoy viendo un resumen de una lista de nodos me pueden modificar por ejemplo el tamaño de la imagen o la información a mostrar pero en este caso antes de entrar a más detalles sobre los nodos quiero seguir creando contenido estoy en la página de inicio como ya creé contenido el enlace para crear contenido ya no me aparece ahí pero tengo algunas opciones por defecto en la barra de la izquierda igual tengo otro enlace le doy crear contenido y puedo hacer algo parecido entonces voy a la página y le digo creo crear un artículo y ahora vengo y le digo artículo 2 artículo 2 consigo otro texto para mientras voy a decir de que esto tiene que ver con Drupal y con con eventos por ejemplo en este caso no voy a asumir una imagen le doy guardar y publicar entonces tengo aquí el contenido algo para que sepan de que cómo funciona la etiqueta la etiqueta automáticamente me va a crear una página especial dentro de Drupal donde se van a mostrar todos los nodos con esa etiqueta en este caso tengo la etiqueta de Drupal yo ya había el nodo anterior yo ya lo había etiquetado también con Drupal entonces por eso me aparecen los dos si yo tuviera cinco nodos y de esos cinco nodos tres tiene una etiqueta de Drupal solamente le doy clic a la etiqueta y voy a esta página especial donde se me van a listar todos los nodos con esa etiqueta vamos a crear otro nodo pero en este caso no quiero darle clic aquí sino pues de otra manera como otra manera de crear contenido en el menú acá está dice contenido le doy clic ahí y acá hay un botón que dice agregar contenido y vuelvo al mismo lugar donde puedo crear un artículo o una página básica vamos a crear un artículo más para ejemplificar y vamos a copiar más texto y no le vamos a poner etiquetas a este ni imagen solamente eso entonces tengo el artículo si me voy a la página principal vemos que ahí están los tres artículos y si le doy clic a la etiqueta de Drupal vemos que ahí me aparecen solamente los dos el último no me aparece porque no le puse esa etiqueta ok ahora vamos digamos de que estas son las noticias y cuando tenemos una noticia está bien pues si pueden ver automáticamente se van ordenando de forma cronológica invertida lo que quiere decir que los artículos más recientes aparecen primero y los más viejitos se van aproponiendo después digamos de que voy a crear una página voy a crear primero la página y después voy a explicar a detalles sobre la diferencia entre un artículo y una página otra forma de crear un nodo al final estos son urls dentro de Drupal si yo me sé de memoria el url yo puedo crear nodos directamente así entonces si yo en el url le pongo pleca node pleca add eso automáticamente me lleva a la misma página donde yo puedo elegir si quiero crear un artículo o una página básica entonces en este caso voy a crear una página básica vamos a crear una página que sea como de bienvenida como que nuestra página principal de cuando alguien llega al sitio web ellos automáticamente vean esa página entonces veamos cómo sería el proceso bienvenidos a la universidad de Drupal perdón voy a crear voy a copiar texto ahora recordemos de que antes hayamos creado artículos y en este caso estoy creando una página básica entonces veamos alguna diferencia el título y el cuerpo es lo mismo pero si yo bajo veo que no tengo la posibilidad de agregar etiquetas ni de agregar una imagen simplemente el campo de imagen que estaba al final no me aparece no importa digamos que está bien así le voy a dar guardar y publicar por el momento y después vamos a regresar a esta página vemos desde que se creó la página ahí está si yo me voy a inicio otra vez y yo la busco no la voy a encontrar ahora recordemos recordemos de que la unidad básica de contenido es el nodo pero por encima del nodo existe algo que se llama el tipo de contenido entonces los tipos de contenido sirven para agrupar nodos que comparten características similares y una forma de explicar esto como en la vida real es que los tipos de contenido describen cosas o ideas comunes por ejemplo un carro todos los carros tienen cuatro puertas todos los carros tienen cuatro llantas todos los carros que se yo se le echa o gasolina o diéselo son eléctricos o una combinación pero hay ciertas propiedades que son comunes a todos los carros entonces al momento de crear un nodo de ese tipo yo voy a tener cierta como una plantilla ok color marca modelo año tipo de combustible número de pasajeros número de ventanas y así sucesivamente entonces yo puedo tener un tipo de contenido para guardar información de los carros y puedo tener un tipo de contenido para guardar información de las motocicletas porque las motocicletas por ejemplo no tienen ventanas entonces no hace sentido preguntar cuántas ventanas tiene en una motocicleta o puedo por ejemplo tener un evento un tipo de contenido de evento donde pregunte la fecha y el lugar del evento eso no hace sentido en el contexto ni de un carro ni de una motocicleta entonces cuando yo en la vida real tengo conceptos diferentes esos conceptos los puedo traducir a un tipo de contenido y el tipo de contenido me va a servir como la plantilla que me va a pedir la información relevante en cada caso la información relevante para los carros para las motos o para los eventos en el caso del ejemplo que vamos a hacer hoy vamos a tener un tipo de contenido para guardar información de los profesores y otro tipo de contenido diferente para guardar información sobre los cursos que se van a impartir pero antes de caer en esa parte veamos otros detalles para comenzar ¿qué se me hizo el nodo que acabo de crear? creé un nodo que decía bienvenidos a la universidad y no lo veo ¿qué pasa si no encuentro un nodo? hay un par de maneras de que puedo hacer para encontrarlo el lugar una forma es sabiéndome el ID del nodo recordemos de que en Drupal todos los nodos se pueden acceder el dominio del sitio pleca nodes pleca un número en este caso yo recuerdo de que ese nodo fue el número 4 entonces si doy pleca nodes pleca 4 veo ese sitio pero ¿qué pasa si no me acuerdo del ID del nodo? puedo ir a donde dice contenido y acá además de agregar nuevo contenido voy a tener una tabla que me va me va a mostrar todo el contenido del sitio web todo si yo tengo 100 200 1000 2000 3000 10.000 no importa cuántos nodos tenga todos se me van a mostrar acá ahora cabe destacar de que independientemente del tipo de contenido aquí se me van a mostrar todos como pueden ver acá se dice el tipo de contenido el autor el estado de publicación la fecha y otras operaciones que se pueden realizar en este caso digamos pongámosle que tengamos un sitio de un autolote en el autolote vendemos 100 carros y tenemos otro tipo de contenido para tener motocicletas y motocicletas solo tenemos 5 entonces yo pudiera filtrar para no estar buscando entre tantos carros yo acá le puedo decir filtrame por tipo de contenido tal entonces en este caso página básica le aplico el filtro y lo automáticamente me va a quitar cosas que no sean de página básica igual lo puedo hacer por estado de publicación por idioma y demás pero bueno en este caso digamos le doy reiniciar y se me muestra todo por defecto volvamos a este último nodo que creamos que es de tipo página básica bienvenidos a la universidad démosle clic y editémoslo a ver qué otras cosas se pueden hacer con uno ahora la plantilla como tal está compuesta por uno o más campos internamente esto de acá donde dice título es un campo donde dice cuerpo este otro campo y en el caso por ejemplo los artículos las etiquetas es otro campo a las imagen es otro campo entonces esos son campos entonces los campos vienen determinados por el tipo de contenido pero hay ciertas cosas que son comunes a todos los nodos independientemente de su tipo de contenido entre esas cosas es que todos los nodos a fuerza tienen que tener un título todos los nodos a fuerza tienen que tener un ID del nodo que es el identificador numérico pero además de eso veamos que otra cosa es posible yo puedo tener acá a la derecha donde dice opciones de ruta de url un alias de url si veo la documentación dice que el alias tiene que empezar con una pleca y después el nombre veamos que significa eso si yo escribo pleca bienvenidos y le doy guardar ahora en vez de decir mi dominio punto com pleca no de pleca 4 dice mi dominio punto com pleca bienvenido y una hay muchas razones por las cuales utilizar alias por un lado las personas los humanos recordamos más fácil una frase que un número imagínense que ustedes acaban de escribir un nuevo artículo y le dicen ah entra a mi sitio al nodo 345.512 de aquí a que la persona llegue a su casa y quiere entrar ya se le olvidó el número pero si a ustedes le dicen entra a mi sitio y entra al enlace que se yo mi dominio punto com pleca bienvenido a Nicaragua eso lo pueden recordar entonces esa es una de las razones por las cuales utilizar también por cuestiones de optimización de motores de búsqueda SEO y demás hay muchas razones por las cuales utilizarlo se recomienda hacerlo ahora en este caso yo lo tuve que escribir manualmente pero uno también puede a través de módulo y en particular uno que se llama pasta auto definir patrones para que automáticamente el alias se cree cuando uno crea el nodo por ejemplo yo le puedo decir de que si yo estoy creando un profesor que automáticamente me cree un alias que sea pleca profesor pleca nombre guión apellido entonces yo puedo definir reglas para que el alias se me crea automáticamente bueno ahora que otra cosa puedo hacer los nodos pueden agregarse a los menús y los menús son las navegaciones del sitio en este caso vamos a decir vamos a crear una opción de menú le damos a decir que el título del menú va a ser bienvenido y va a estar en la navegación principal y le damos guardar entonces como pueden ver ahora este es el menú principal que está aquí arriba y antes solo decía inicio y ahora hice bienvenido porque le dije que quería agregar ese enlace ahora si quisiera puedo cambiar eso por ejemplo aparecía tengo aquí la opción de menú y tengo la ruta ok veamos algo habíamos dicho de que queríamos de que esa página de bienvenido sea la página principal o sea que cuando la gente entra al sitio web sin necesidad de darle clic a ningún lado que vea esa página en lugar de esto que está aquí abajo entonces ¿cómo puedo hacer eso? ¿cómo puedo cambiar la página principal de mi sitio? para comenzar la página que yo quiero utilizar como la página principal tiene que existir y en este caso ya la creé acá donde dice bienvenido ya la creé ahora ¿dónde configuro para que sea esa la que se utilice? de hecho ya estuvimos en ese lugar y ese lugar es en configuración configuración básica del sitio vemos vemos que acá otra vez me cambia automáticamente el nombre le voy a poner otra vez universidad de Drupal y acá donde dice página de inicio vemos que dice pleca node pleca node es un enlace especial dentro del sitio web en Drupal que va a listar todos los tipos de contenido que se publiquen a la página principal no lo miramos cuando estamos creando los nodos pero hay una sección así como podemos desplegamos para crear el alias o desplegamos para crear el menú hay una sección que se despliega y me dice publicar a la página principal si ese nodo se configuró para publicarse en la página principal se va a agregar a esa página que se llama pleca node en este caso no queremos que pleca node sea nuestra página principal sino lo que acabamos de crear entonces tenemos dos opciones una opción es utilizar pleca node pleca node id que yo sé que ese node id era el 4 entonces yo puedo hacer pleca node pleca 4 o puedo utilizar el alias pleca node de pleca bienvenidos entonces al hacer eso y lo voy a guardar si yo me voy al sitio web cuando yo entro sin necesidad de ir a una página especial como al darle clic acá o al logotipo de Drupal él automáticamente va a esa página incluso si yo vengo aquí y le doy donde dice inicio voy a ir a la misma página porque ahora inicio siempre apuntaba a la página principal y la página principal se configuró para que fuera la de bienvenido entonces en este caso ya no hace sentido tener este otro enlace que dice bienvenido entonces lo voy a quitar para quitarlo voy a editar y acá donde dice opciones de menú le quito el check y ya con eso estoy eliminando el menú y para los que lo que le mencionaba hace poco dice promocionado a la página principal si yo le chequeaba eso automáticamente se me agrega el pleca node y para el que preguntaba sobre el feed de RSS el que trae Drupal por defecto lo que hace es que genera un RSS de todas las cosas que están promocionados a la página principal todo eso es configurable todo eso se puede cambiar pero por defecto ese es el comportamiento el que crea esa página pleca node y también crea un feed de RSS que en todas las cosas promocionada a la página principal en este caso no lo voy a utilizar esa configuración así que simplemente le doy guardar y ahí lo tengo ya no está el menú de bienvenidos solo está el menú de inicio y si le doy click al menú de inicio si le doy click al título del sitio o si le doy click al logotipo todo me va a llevar al mismo lugar ahora se perdieron los nodos que había creado de tipo artículo no si yo voy a revisar ahí están todavía ahí están los artículos no se perdieron más adelante vamos a ver cómo agregar un elemento en el menú para ver todos los artículos pero de momento vamos a tener un común vamos a hablar sobre otra cosa entonces recapitulando un poco el nodo es la unidad básica de contenido y yo puedo crear nodos de diferentes tipos en este caso tengo opciones para crear una página básica y un artículo dijimos que vamos a guardar la información de profesores la información que voy a guardar de profesor es completamente diferente a un artículo o una página básica entonces hace sentido crear un nuevo tipo de contenido para guardar información de los profesores recordemos que este va a ser mi plantilla en la plantilla me va a preguntar el nombre me va a preguntar el teléfono el correo electrónico y así sucesivamente entonces ¿cómo le hago para crear una nueva plantilla un nuevo tipo de contenido? para eso me voy a estructura en estructura hay varias cosas vamos a ir directamente a la que nos compete hay una que se llama tipos de contenido entonces acá están listados los dos que trae Dropout por defecto artículos y página básica y para fines de demostrar veamos qué hace el artículo y qué hace la página básica entonces este es el artículo el artículo si yo me voy aquí abajo veo que por defecto está chequeado que todos los artículos sean promocionados a la página principal si yo me voy a la página básica y es donde dice opciones de publicación veo que la parte que dice promocionado a la página principal está deschequeado entonces por eso es de que cuando creamos los artículos automáticamente nos aparecía en la página principal que teníamos que era aplicanode y cuando creamos la página básica no apareció porque uno puede a nivel de tipo de contenido definir cuál es el comportamiento por defecto como nosotros no lo cambiamos Dropout asumió el comportamiento por defecto que en el caso de los artículos es publicarse en la página principal y en el caso de las páginas es no publicarse ahora no vamos a entrar a detalle pero vean esta opción que está acá crear una revisión ¿para qué sirve eso? Drupal puede llevar un registro detallado de todos los cambios que se hacen en el contenido de un sitio web digamos que yo escribí un artículo y viene otra persona y lo cambia Drupal va específicamente a guardar ¿quién lo guardó? ¿quién hizo el cambio? la fecha la hora y a detalle ¿qué fue lo que cambió? entonces tal vez digamos que puso algo equivocado o puso algo obsceno o algo que no tiene que estar en el sitio entonces además de guardarme esa información y yo puedo hacer con esa información lo que yo quiera en cuanto a la persona que lo hizo si yo le digo que me cree una nueva revisión Drupal me va a permitir volver al estado anterior de hecho veamos un ejemplo rápido de eso si estoy en la página básica que dice bienvenidos a Drupal y le doy editar y vemos que tenemos dos párrafos o tres cuatro cinco párrafos digamos de que borro cuatro de esos párrafos y solo dejo uno le doy guardar entonces de los cinco párrafos quedé uno digamos eso fue un error me voy donde dice revisiones y puedo ver ah este artículo se creó originalmente este día esta hora por esta persona pero a esta hora este día esta otra persona lo lo modificó entonces a una versión antigua yo le puedo decir revertir aquí tengo otras opciones pues le digo revertir a la versión anterior y me dice ¿estás seguro que quieres revertir? le digo que sí y ya vuelvo él me crea una nueva revisión pero si vuelvo al nodo como tal veo que ahí están los cinco los cinco párrafos otra vez entonces Drupal lleva ese control igual si yo le cambié una negrita una cursiva si en el caso que haya sido por ejemplo un artículo le cambié las etiquetas o le cambié la foto Drupal va a llevar control de todo eso y me va a permitir volver a ese estado anterior en caso de que sea necesario dicho eso estamos en la parte de crear un nuevo tipo de contenido entonces vuelvo estructura tipo de contenido y le doy añadir tipo de contenido entonces en este caso el nombre del tipo de contenido va a ser profesor acá donde dice etiqueta del campo de título recuerden que todos los nodos tienen que tener un título en este caso yo puedo utilizar ese título para guardar el nombre del profesor entonces al momento de estar llenando el formulario yo puedo que en vez de que me diga el título que me diga el nombre del profesor y acá puedo definir otras configuraciones por ejemplo que esté publicado por defecto que no esté publicado por defecto que si quiero crear una nueva revisión y así sucesivamente le voy a dar guardar y después de esto por defecto cuando yo creo un tipo de contenido además de venir con un título Drupal le agrega un body o un cuerpo que eso es por ejemplo para escribir el detalle de la noticia como los casos que vimos anteriormente en el caso del profesor no me interesa escribir una descripción del profesor pero asumiendo que quiero reutilizar eso para escribir una biografía del profesor sobre esta persona tiene tantos años de experiencia en esto o sea desarrollado en esto en aquello entonces digamos que quiero ese campo utilizarlo para guardar información general entonces la palabra body como tal no me dice mucho yo puedo modificar ese campo le dice editar y le digo o biografía biografía la voy a guardar y ahora veamos qué pasa hasta el momento solo creé un nuevo tipo de contenido y le cambié la etiqueta del body que diga biografía si me voy a contenido y le doy agregar contenido voy a ver que me aparece el tipo de contenido profesor quiere decir que yo puedo crear no de tipo profesor si yo le doy clic ahí vemos de que me sale el nombre del profesor porque esa fue la etiqueta para el título que le definí pongámosle Juan Pérez y la biografía para no estar muy complicando la voy a copiar y ven que en vez de cuerpo dice biografía le doy guardar y publicar ahora ahí está habíamos dicho de que para el profesor íbamos a guardar más información como por ejemplo el correo electrónico y el número de teléfono del profesor ahora veamos una cosa es posible si yo quisiera editar esto y en el mismo donde dice biografía yo le puedo poner correo tal cosa teléfono tal cosa pero no es recomendable hacer eso eléctrico ¿por qué? cuando yo tengo un un área de texto como esa es difícil más adelante encontrar información o presentar información de forma granular recuerden que había dicho yo antes de que por ejemplo en el caso de tener varios precios para un solo producto yo puedo ocultarlo o sea cada precio diferente lo puedo ocultar uno puede mostrar u ocultar cosas a nivel de campo entonces si yo quiero esa flexibilidad yo necesito crear un nuevo campo el campo simplemente es un almacenamiento de información y yo defino que mi tipo de contenido tiene tantos campos disponibles pero si yo le meto todo en un área de texto es todo o nada si yo lo defino en campos separados yo puedo tener esa flexibilidad de mostrar u ocultar ciertas cosas entonces viendo los ejemplos es más fácil de entender algunas veces así que vamos a crear los campos y después revisamos el concepto de campo me voy a estructura otra vez tipo de contenido voy a profesor y aquí el enlace que dice administrar campos y vuelvo a la pantalla donde lo había dejado donde le cambié de body a biografía vamos a crear un campo para guardar el correo electrónico entonces le voy a añadir campo acá yo elijo tipos Drupal viene con muchos tipos por defecto uno se llama correo electrónico entonces le pongo ese es el tipo de campo la etiqueta puede ser lo que yo quiera en este caso le voy a poner correo electrónico no tiene que ser lo mismo puede ser digamos tal vez si tengo correo personal y correo institucional yo le puedo utilizar correo personal y correo institucional en este caso simplemente voy a utilizar correo electrónico pero el nombre que utilice aquí no tiene nada que ver con el tipo de campo simplemente es una coincidencia que en este caso lo voy a llamar igual le doy guardar y continuar cuando yo estoy creando un campo Drupal me permite guardar uno o varios valores de ese mismo campo por ejemplo puedo tener tres correos electrónicos cinco teléfonos y así sucesivamente en este caso nos vamos a mantener simple de que uno aquí yo le puedo definir dos tres cuatro cinco o ilimitado acá le puedo decir ilimitado pero en este caso lo vamos a mantener en uno solo un correo electrónico por profesor después de seleccionar eso Drupal me da otras opciones como por ejemplo de que el campo sea obligatorio que quiere decir qué quiere decir de que el campo sea obligatorio de que al momento de crear el nodo si el campo es obligatorio y no me lo han llenado Drupal va a mandar un error y no va a permitir de que se guarde el nodo hasta que ese campo se llene en este caso voy a hacer de que el campo sea obligatorio y también Drupal me permite definir un un correo electrónico un valor por defecto pero en este caso no hace sentido que todos los profesores por defecto tengan el mismo correo electrónico eso es algo personalizado entonces en este caso no hace sentido no lo voy a definir simplemente voy a definir de que sea un campo obligatorio ok hay una pregunta dice qué tan importantes son los tags la importancia la define uno o sea si ese si recopilar esa información es relevante para mi sitio web entonces la recopilo si no no la importancia la defino en el contexto de los campos y de su configuración lo relevante sobre los tags y lo que acabamos de hacer ahorita es de que por ejemplo los tags o también llamados etiquetas como en el caso del artículo fue definido como un campo no obligatorio y el número de valores que pueda almacenar es ilimitado yo puedo definir cero tags un tag dos, tres, cuatro, cinco diez, cien las que sea para un mismo nodo entonces en este contexto lo que importa es de que es un campo no obligatorio y de múltiples valores en el tipo de contenido artículo en este caso en este tipo de contenido yo no estoy definiendo tags entonces repitiendo el valor a la información que recopilen la define uno y esto va relacionado a la información que estoy almacenando tal vez para el profesor no es importante el tag pero para la noticia sí es importante el tag tal vez para los cursos sí es importante el tag por ejemplo este curso es de Drupal este curso es de Python este curso es de Ruby entonces tal vez haya necesidad de tener esa información si no hay necesidad no la guardo si hay necesidad simplemente agrego un campo y lo asocio pero bueno si hay más preguntas igual por el chat vamos a agregar un campo para el número de teléfono ahora de entrada y antes de hacer algo más les digo Drupal tiene un campo específico para guardar números telefónicos veamos intentemos agregar el número de teléfono igual acá selecciono el tipo de campo y puedo ponerme a buscar en la lista y por más que busque no lo voy a encontrar no voy a encontrar algo que diga teléfono ahora yo puedo guardar esa información del teléfono por ejemplo en un campo numérico porque al final un teléfono son números o puedo crear un campo de texto normal como por ejemplo el del título que es solamente una línea donde yo puedo escribir algo y utilizar eso como el teléfono ahora no lo voy a hacer de esa manera y les voy a explicar el por qué después pero hay un problema acá Drupal viene con un campo de teléfono y no lo encuentra en la lista ¿qué pasa en esa circunstancia? bueno recordemos de que habíamos dicho que Drupal ahorita estábamos trabajando con Drupal Core el núcleo de Drupal que viene con muchos módulos y cuando dijimos instalate el perfil de instalación estándar algunos no todos de esos módulos se activaron por defecto ¿qué es lo que pasa? Drupal Core viene con el campo con el módulo para proveer teléfono pero ese módulo viene desactivado por defecto uno lo tiene que activar manualmente entonces ¿dónde hago esa activación? donde dice ampliar entonces aquí ampliar todo esto son todos los módulos que trae Drupal si tienen un check quiere decir que están instalados si no tienen el check quiere decir que no están instalados y como pueden ver son muchísimos y muchos están desinstalados en este caso aquí abajo dice tipos de contenido cabe destacar de que todos los tipos de campo perdón tipos de campo no tipos de contenido cabe destacar que todos los tipos de campo son provistos por algún módulo en este caso el que dice teléfono está desactivado entonces si yo quiero activar los teléfonos le doy click y después le doy instalar y ya con eso estoy instalando el módulo al tener el módulo instalado yo puedo regresar a la configuración de los campos y ahora me debería de aparecer y vamos a ver qué pasa puedo puedo volver a buscarlo aquí o si es el nombre del módulo acá me filtra tel veo que está activado en el check quiere decir que se activó correctamente si me voy a estructura a tipos de contenido profesor administrar campos veo que si le doy añadir un nuevo campo tengo ahora acá dice número de teléfono este no estaba antes ahora sí está ¿por qué? porque activé el módulo y el módulo me provee el campo entonces va a ser un tipo de campo de número de teléfono la etiqueta va a ser el celular para que estén llamando al profesor a medianoche para pedirle prórroga para el trabajo o cualquier cosa igual podríamos permitir muchos números en este caso solo vamos a permitir profesiones de simplicidad uno más adelante vamos a ver un ejemplo donde permitimos mucho acá ¿qué cosas puedo hacer? igual obligatorio digamos de que vamos a ser buena gente y no vamos a obligar al profesor que ponga su número de teléfono si no quiere que lo estén fregando los alumnos y tampoco vamos a definir un valor por defecto porque no todo cada profesor va a tener un teléfono celular diferente entonces lo vamos a dejar hasta ahí guardar la configuración entonces acá no veo pero sé que todos los nodos tienen un título que estoy utilizando para el nombre y tengo tres campos uno de biografía uno que dice celular y uno que dice correo electrónico volvamos a la sección de contenido y acá podemos ver de que anteriormente hayamos creado un nodo de tipo de contenido profesor que se llama Juan Pérez entonces veamos ese nodo y modifiquémoslo le voy a editar acá y veo que ahora tengo los nuevos campos entonces en correo electrónico voy a poner hola y en celular voy a poner cómo estás si yo intento grabar esto me va a dar error ahora una de las razones por la cual utilizar el tipo de contenido apropiado es porque Drupal va a hacer validaciones dependiendo del tipo de contenido si yo le digo que este tipo de si este perdón el tipo de campo si yo le digo a Drupal Drupal este es un correo electrónico él va a verificar que por lo menos tengo un arroba y por lo menos tengo un punto o sea que sea un correo válido a Juan Pérez y en el caso de un celular va a ups en el caso del celular no lo hizo bien debería de verificar de que sea el número ahora por qué me dejó pasar letra en el caso del celular porque hay números telefónicos por ejemplo en Nicaragua no se ve mucho pero en Estados Unidos ponen 1-800 y el nombre de la empresa entonces permite eso o si no por ejemplo uno puede poner más 505 555555555 que sea un número de teléfono en Nicaragua donde ponen símbolos código del país espacio y demás entonces el campo del número de teléfono si permite cosas que no sean números pero dicho eso vamos a ver algo más sobre la importancia de utilizar el tipo de campo por un lado Drupal va a proveer cierta validación mínima no es que sea prueba de balas pero cierta validación mínima pero aparte de eso cuando yo tengo el tipo el tipo de campo apropiado yo puedo formatear la presentación de forma diferente ahora esta parte que les voy a mostrar no vamos a entrar en detalle pero para que la manejen y sepan que es posible si yo me voy digamos de que vamos a hacer un cambio acá voy a mostrar el título después el correo electrónico después el celular y después la biografía entonces vamos a hacer ese cambio si yo voy a estructura tipo de contenido profesor acá donde dice administrar campo le puedo dar ahí y después hay una una pestaña aquí arriba que dice administrar presentación si yo le doy clic ahí yo puedo reordenar como quiero mostrar las cosas quiero digamos que el celular sea primero el correo de segundo la biografía de tercero estos enlaces es por ejemplo un enlace para agregar comentarios un enlace para editar el nodo como tal si no lo quiero si yo no quiero mostrar por ejemplo la biografía simplemente la bajo y no se muestra la biografía pero digamos que si la quiero mostrar ahora cuando estoy modificando la presentación hay varias cosas que puedo hacer uno es mostrar o no la etiqueta la etiqueta es por ejemplo si yo quiero que diga celular y abajo el número de teléfono como tal entonces la etiqueta la puedo tener encima la puedo tener en línea que quiere decir que me va a decir celular dos puntos y después el número de teléfono o la puedo ocultar en este caso la voy a tener en línea y en línea tanto el correo como el celular ahora en el caso del celular yo le puedo decir acá en esta como tuerquita bueno creo que lo tenía como texto sin formato antes voy a verificar pero bueno el punto lo que quiero llegar es que el celular lo quiero mostrar como un enlace del teléfono y el correo electrónico dice texto sin formato y en vez de que sea texto sin formato le voy a poner correo electrónico al hacer eso y le doy guardar si yo voy al contenido y voy a Juan Pérez otra vez vemos de que le cambié el orden y bueno cambié varias cosas por un lado la etiqueta se me está mostrando en línea por otro lado cambié el orden en que se están se están mostrando los campos pero más importante que eso ahora tanto el correo como el teléfono son enlaces ¿qué quiere decir? de que si yo le doy clic al correo automáticamente se me va a abrir este mi navegador por defecto que tenga ya sea en la computadora en el celular con esa dirección por defecto para mandar un correo digamos de que estoy en mi celular si yo le doy clic al número de teléfono automáticamente se me va a marcar y esto volviendo un poquito a la parte técnica que es HTML lo que quiere decir es que estos son enlaces con atributos de teléfono y con atributos de Mail2 y por eso me aparecen así ahora puedo hacer eso porque el tipo el tipo de campo de número de teléfono me permite formatearlo como un enlace y el tipo de campo correo electrónico me permite formatearlo como un enlace si yo me tira todo dentro de la descripción acá no pudiera hacer eso entonces o sea son los campos proveen muchos beneficios por un lado ocultar y mostrar información de forma granular validación y también en cuanto a presentación como pueden ver acá ya esto viene por defecto ahora algo que no puedo demostrar acá porque estoy en una laptop pero si yo tuviera un celular por ejemplo cuando estoy llenando el correo electrónico los celulares modernos van a identificar de que este es un campo de correo electrónico entonces el teclado va a cambiar para por ejemplo incluir el arroba y el punto dentro del teclado sin tener que darle como shift para ir a ver los símbolos sino que inmediatamente me va a mostrar el arroba y el punto y en el caso de que cuando esté metiendo la información del celular en vez de mostrarme un teclado alfanumérico porque esto es solo un celular me va a mostrar un teclado numérico de 0 a 9 con el más con el menos para este tipo de de formato de número de teléfono pero él automáticamente va a detectar y eso es porque el el tipo de campo le está diciendo al navegador esto es un celular utiliza tu teclado para números este es un correo electrónico utiliza tu teclado para correos electrónicos entonces esa es otra de las razones por las cuales uno tiene que utilizar el tipo de campo apropiado para cada situación entonces vamos rápidamente a crear otros dos profesores solo para tener contenido y después les voy a mostrar algo más profesor observando samuel la biografía cualquier cosa el correo observando arroba samuel.com voy a dejar el celular en blanco y uno más profesor enrique flores texto cualquier cosa correo enrique arroba flores punto com celular 7777 777 0000 guardar ok tenemos un nuevo tipo de contenido para profesores ahora vamos a crear el tipo de contenido para curso y vamos a hacer super super breve lo único que vamos a hacer con el curso es lo siguiente vamos a definir el nombre del curso una pequeña descripción del curso cuando inicia la fecha en que inicia el curso y quién es el profesor que lo imparte esas cuatro cosas vamos a guardar ahora cuando digamos quién es el profesor que lo imparte lo que vamos a hacer es una conexión de un tipo de contenido al otro y ahí vamos a explicar eso entonces me voy a tipo de contenido le doy agregar tipo de contenido y le doy curso acá nombre del curso que no esté promocionado a la página principal y le doy guardar vamos a cambiar el body para que en vez de que diga body diga descripción del curso vamos que no sea obligatorio no vamos a definir nada por defecto y vamos a la fecha de inicio entonces acá en el campo hay uno que se llama fecha la etiqueta es la fecha de inicio del curso guardar ahora cuando yo guardo una fecha algunos campos tienen más configuraciones que otros se recordarán cuando hemos creado campos anteriormente simplemente nos simplemente nos preguntan cuántos valores quiero guardar en el campo de la en el caso del campo de fecha me pregunta ¿querés guardar la fecha y la hora o solamente querés guardar la fecha en este caso no quiero guardar la hora solamente la fecha entonces selecciono esa opción solo fecha guardar ahora que si es obligatorio si quiero que sea obligatorio porque tengo que tener una fecha de inicio acá en número en fecha predeterminada puedo tener varias opciones una es de que por defecto no tenga nada de la fecha la segunda opción es que sea la fecha actual o sea la fecha del día cuando estoy creando un nuevo digamos pongámosle que tengo un sitio donde yo guardo reportes diarios entonces para no tener que estar cada vez que estoy creando el reporte poniendo la fecha manualmente yo le puedo decir automáticamente utilizar la fecha de hoy y eso Drupal se encarga lo puedo cambiar pero por defecto va a ser eso o una fecha relativa acá esto requiere una sintaxis especial hay un enlace que implica cómo puedo hacer pero digamos yo le puedo decir dentro de digamos el próximo sábado de que va a empezar digamos si hoy es lunes empieza el próximo sábado si hoy es martes empieza el próximo sábado entonces Drupal va a hacer automáticamente ese cálculo o le puedo decir dentro de tantos días o dentro de tantas semanas o cosas así en este caso lo voy a hacer manualmente no quiero utilizar una fecha relativa pero pudiera ser el caso si fuera necesario como no voy a usar simplemente le llego ninguno en el valor predeterminado y le doy guardar y vamos a guardar brevemente un campo numérico número entero para que sea cupos de personas digamos que este curso está abierto para 10 personas para 20 personas así sucesivamente algo importante con respecto a los números es que hay que hacer diferencia entre números enteros y números decimales un número entero es 1, 2, 3 un número decimal es 1.5 3.7 y así en el caso de las personas no va a llegar 3.5 personas a tomar el curso o llegan 3 o llegan 4 entonces ese es un número entero y seleccionamos el tipo de dato correcto igual Drupal va a verificar que como le estoy poniendo que sea un número entero no entre en letras y no entre en puntos decimales entonces vamos a decir de que es un campo obligatorio vamos a decir de que sí digamos que en nuestra universidad la mayoría de nuestras aulas tienen cupos para 25 estudiantes hay algunas que tienen más hay algunas que tienen menos para casi todas son 25 entonces en la mayoría de los casos el cupo va a ser 25 y lo queremos poner como un valor por defecto que el usuario pueda modificarlo más adelante ahora igual cada campo va a tener su propia configuración en el caso de los números uno puede definir otras cosas como por ejemplo un mínimo digamos el mínimo de personas para un curso es 1 no voy a abrir un curso con 0 personas digamos que sé que el aula más grande de la universidad es 40 entonces el máximo va a ser 40 si yo en Trupal le pongo 0 o 41 me va a tener un error automáticamente ahora puedo definir prefijo o sufijo digamos que prefijo no quiero nada pero un sufijo le pongo un espacio y personas entonces cuando la persona que está llenando la plantilla vaya a llenar esa información va a decir grupo de personas me va a aparecer el cuadrito para meter el dato y después personas y al momento de presentarse la información va a decir 10 personas entonces esto puede servir por ejemplo si yo tengo un campo de precios le puedo poner un prefijo de Córdobas o de dólares y así sucesivamente y vamos a agregar el campo de los profesores ahora hay muchas maneras en que podemos agregar la relación con los profesores no todas son correctas o apropiadas pero por ejemplo una opción es meterlo dentro de la misma descripción este curso es impartido por XYZ pero ya hablamos que eso no es conveniente entonces vamos a hay algo en Drupal que se llaman referencias entonces donde dice acá referencia el tipo de campo de referencia voy a seleccionar contenido ahora en Drupal la palabra contenido es un sinónimo de nodo ¿qué quiere decir esto? yo estoy agregando un nuevo tipo de campo que es una referencia a contenido o sea una referencia a un nodo los tipos de campo de referencia de nodo leca contenido me permiten conectar uno a otro independientemente de su tipo entonces en este caso le voy a decir impartido por le doy guardar y selecciono el número ilimitado digamos un mismo curso lo pueden dar X cantidad de profesores no solamente uno nodo de guardar voy a hacer que el campo sea obligatorio pudiera definir un valor por defecto digamos si tengo un profesor de base que me da todas las clases lo pudiera poner aquí si no pues no le pongo nada ahora importante es que yo puedo limitar a qué nodo se pueden referenciar en base a su tipo de contenido en este caso estoy creando un curso entonces los cursos solo pueden conectarse con profesores entonces si yo selecciono profesor solamente los profesores van a poder conectarse si yo no pongo nada por defecto todos son permitidos pero desde que yo que seleccione uno o más solamente la selección va a estar disponible y acá dice ordenado por estas son las propiedades de los nodos y acá tiene que haber una propiedad que diga acá está el nombre del profesor entonces voy a ordenar Drupal me da para que vean cómo va a funcionar eso si yo escribo aquí Juan él me va a poner un autocompletado entonces si hubieran varios Juanes en el en el sistema me los va a ordenar o varios profesores mejor dicho que que empiezan con Juá o que en alguna parte de su nombre llevan Juá entonces se va a ordenar por por nombre del profesor de forma alfabética ascendente o sea de la A a la Z lo voy a guardar y acá oh bueno me está mandando un error no existe ningún profesor que se llame Juá no importa no quiero ningún valor por defecto lo de guardar ok entonces tengo mi nuevo tipo de contenido con los campos que quería vamos a agregar nodos de ese tipo entonces vamos a agregar un curso digamos Tupal 101 una descripción cualquier cosa y vemos fecha de inicio voy a decir desde que este curso inicia el 15 de junio ahí está por defecto le había dicho que lo ocupo era 25 pero le puedo sumar o restar y este va a ser impartido por digamos Juan Pérez y digamos si toco E tengo varios profesores pueden ver de que se me ordenan alfabéticamente Enrique Flores Juan Pérez y Servando Samuel voy a decir que Servando Samuel es parte de este curso si quiero agregar otro digamos Enrique Flores ahí está lo de guardar y ahí veo información ahora hay formas de cambiar estos formatos por ejemplo que esto no se formatea así acá podemos ver que el sufijo me aparece automáticamente acá veo que los nombres aparecen como enlaces si yo le doy clic en el enlace voy a la página de ese profesor donde sale su celular su teléfono y así recuerden que estoy conectando de un nodo a otro entre tipos de contenido aunque pudiera ser dentro del mismo tipo si se necesitar pudiera si yo quisiera que esto no sea enlace sino simplemente el nombre también es posible pero no vamos a dedicarle mucho tiempo a este tipo de contenido simplemente voy a crear otros cuatro cursos más para ejemplificarle unas cosas que quiero ver más adelante entonces rápidamente sin mucho detalle ahorita voy a tomarme como dos tres minutos haciendo esto entonces si tienen comentarios dudas sugerencias críticas pueden agregarlas en el chat este es python 101 ok preguntan bueno hago ok la pregunta en que qué base de datos usa Drupal dependiendo de qué versión de Drupal utilizan soportan diferentes bases de datos por ejemplo Drupal 7 por defecto soporta MySQL y sus derivados como MariaDB por ejemplo también soporta PostgreSQL y soporta SQLite por defecto a través de módulo pueden instalarse drivers para integración por ejemplo con SQL server de Microsoft pero eso no viene dentro del núcleo dentro del núcleo son sólo MySQL y sus derivados Pogre y SQLite en el caso de Drupal 8 esas tres pero adicionalmente soporta MongoDB por defecto en el core en el núcleo entonces pueden tener MongoDB igual a través de módulos pueden tenderlo a otras cosas pueden comentar sus experiencias que han tenido con Drupal si han tenido alguna experiencia o con WordPress o otros CMS que hayan trabajado y comparan con Drupal a ver si es más fácil si es más difícil vamos a crear uno más vamos a crear uno que se llama Drupal 1.2 102 y este vamos a decir que inicio en mayo bien partido por en el sitio de flores ok Carlos menciona que se le hacen muy parecidos le gustaría ver más del código que es tan customizable bueno yo no tengo prácticamente nada de experiencia con WordPress si te referís a WordPress y pudiera decirte que sí son bastante diferentes en particular con Drupal 8 porque por un lado Drupal 8 está montado sobre Symfony y utiliza mucha programación orientada a objetos y hasta donde entiendo WordPress principalmente es programación funcional sí Symfony PHP el Symfony de Sensualab es la base de Drupal 8 no en el caso de Drupal 7 anterior pero a partir de Drupal 8 Symfony de PHP que es un framework parecido al Aravel no sé si han escuchado del Aravel uno parecido de Symfony entonces Drupal 8 está montado sobre Symfony entonces si saben programar para Symfony con muy poquito saben programar para Drupal 8 también ok entonces revisemos brevemente igual pueden seguir haciendo sus preguntas comentarios críticas sugerencias pero para mientras revisando lo que tenemos hasta el momento tenemos varios nodos tres de tipo artículo uno de tipo página básica que estamos utilizando como nuestra portada tres artículos de profesores perdón tres nodos de profesores y tres nodos de curso perfecto pero el problema es que la gente no nos va a encontrar tenemos que proveer un listado entonces alguna vez han visto los anuncios de Tribago dicen Hotel Tribago hace poco si salió una broma en Nicaragua que dicen Fritanga Fritango bueno algo parecido en Drupal cuando ustedes quieran hacer un listado de algo el 80% de las veces ese listado va a hacerse utilizando una vista entonces si ustedes escuchan listado vista entonces esa asociación una vista lo que permite hacer es de la información de que yo ya tengo almacenada en mi base de datos en mi sitio web aplicar ciertos filtros como por ejemplo quiero filtrar solamente los nodos de tipo de contenido profesor o solamente los nodos de tipo de contenido artículos o digamos y acá viene la importancia de los campos quiero filtrar todos los nodos de tipo de contenido cursos pero que su campo de fecha sea mayor a la fecha actual entonces con una vista yo puedo hacer esos filtros esos ordenamientos y demás entonces vamos a crear tres vistas vista es un una cosa súper eh customizable personalizable entonces apenas vamos a tocar la superficie no pretendo o sea pasaría todo el día si quiero explicar todo vista pero para que se den una idea del poder que tiene vamos a dejarle por lo menos unos 15 20 minutos entonces para crear una vista lo primero que hago es me voy a estructura al final tengo la opción que se llaman vistas y yo le digo quiero agregar una nueva vista acá me dice ¿cuál es el nombre de esta vista? le voy a poner noticias ¿qué quiero mostrar? quiero mostrar contenido o sea nodos recuerden contenido y nodos en Drupal son sinónimos una vista la puedo utilizar para listar muchas cosas yo puedo listar usuarios términos de taxonomía archivos comentarios etcétera etcétera en este caso quiero mostrar nodos entonces elijo contenido ¿de qué tipo? quiero mostrar todos los nodos de cualquier tipo o de un tipo en particular en este caso voy a elegir solamente artículos recuerden de que internamente yo estoy utilizando el tipo de contenido de artículo como mi sección de noticias y acá como los artículos tienen etiquetas tags yo le puedo decir que tengan la etiqueta de Drupal por ejemplo pero no lo voy a hacer quiero que se muestren todos los artículos ¿cómo los quiero ordenar? del más reciente primero o sea que los que son viejos van apareciendo al final eso es lo que quiero puedo ordenar por el más reciente primero el más antiguo primero por título sin ordenar eso es cosa mía en este caso las noticias usualmente lo más reciente aparece al inicio ok ¿qué quiero crear? ya esa es como la configuración base ¿qué quiero crear? quiero crear una página entonces esta página va a ser se va a llamar noticia la ruta va a ser noticia recuerden que habían alias de url este digamos que viene siendo como el alias o el enlace para entrar a esa página si la gente pone mi dominio.com pleca noticias ellos van a entrar a esa página y acá esto lo voy a explicar con un poquito más de detalle más adelante pero de momento lo que voy a hacer es listas informantes resúmenes elementos a mostrar 10 esto es como un paginador si yo tuviera 50 noticias se me van mostrando de 10 en 10 y me va a aparecer en la parte de abajo un paginador siguiente siguiente a la siguiente 10 a la siguiente 10 alguien preguntaba sobre fit rss yo le puedo simplemente con esto solo le doy un clic y ahí está este va a ser el enlace al fit de rss ya lo tengo disponible sin hacer más nada a través de la vista en este caso no lo voy a crear pero en lugar de eso voy a crear un elemento del menú porque si bien es cierto la gente puede adivinar o yo le puedo mandar un enlace directo es mejor tener un enlace del menú para que ellos vean las posibilidades entonces le doy crear un enlace del menú el menú se llama navegación principal y el texto del enlace va a ser noticia o sea una cosa es el título de la página para que vean la diferencia le voy a poner noticias recientes aquí y aquí abajo solo le voy a poner noticias si le doy aquí sin hacer más nada y aquí no me voy a detener a explicar nada es solo para que vean qué es lo que se puede hacer si vieron la película de Hércules recordarán de que está peleando contra un monstruo que tiene tres cabezas le vuelve una cabeza y le salen tres más le quita otra y le salen tres más sigue volándole la cabeza y tiene como cuatrocientas cabezas el punto es que views o vistas es así acá ven un poquito pero si le dan clic a Apple le salen más opciones por ejemplo le doy clic aquí tengo más opciones le doy clic aquí tengo más opciones le doy clic a uno y le doy guardar tengo más opciones entonces acá hay que ser hay que saber un poco lo que uno está haciendo vamos a configurar una vista con más detalles más adelante pero por el momento solo quiero que tengan la idea de qué es lo que una vista puede hacer y aquí abajo de hecho me da una previsualización más o menos así es como se va a ver así le doy guardar mientras yo no le doy guardar no pasa nada no existe todavía ya que le doy guardar si me voy al sitio veo que aquí tengo como le dije que iría a crear un enlace y que el texto del enlace fuera noticia me aparece y si le doy clic me sale el título de la página que es noticias recientes y ya después el orden ahora podrán notar una similitud entre esto y lo que teníamos al principio y la razón no es coincidencia el sitio de Plecanode que el grupo trae por defecto es una vista y esa vista está configurada para mostrar en orden cronológico como lo que acabamos de hacer ahorita todos los nodos sin importar su tipo que fueron promocionados a la página principal entonces no es coincidencia que se vean igual pero bueno pues con un par de clics ya tenemos nuestras noticias y si nosotros seguimos agregando más noticias esa es la parte interesante de los CMS ellos se actualizan solo en cuanto al contenido yo lo configuro y Drupal va a seguir esas recomendaciones entonces en este caso yo creo una noticia que ha sido noticia 4 con un texto y guardo y voy a la sección de noticias automáticamente me va a aparecer noticia ahí está la noticia 4 y después las demás en orden inverso cronológico ok esta es una vista sencilla vamos a crear ahora una vista que va a alistarme a los profesores entonces igual estructura vistas agregar vista contenido bueno el nombre va a ser profesores voy a mostrar solamente tipo profesor voy a ordenar por el nombre el título que es el nombre del profesor y voy a agregar una nueva página se vaya el título de la página va a ser voy a poner cuerpo docente para que se vea la diferencia entre una y otra en enlace va a ser profesores igual listas sin formato un elemento de menú en el menú principal el enlace profesores y le doy guardar no voy a hacer ok vamos a hacer algunas modificaciones por defecto Drupal me dice quiero mostrar contenido en formato de resumen lo de resumen lo vamos a ver un poquito más adelante pero quiero cambiar eso en vez de que me muestre el contenido que es el nuevo completo quiero mostrar campos al mostrar campos yo puedo manualmente seleccionar qué campos quiero mostrar o quiero ocultar en este caso digo el campo título que es el que guarda el nombre del profesor y voy a guardar voy a mostrar le doy click añadir y busco celular y ahí me aparece le doy agregar y como mencionaba antes le di agregar a una cosa y ahora me salen más cosas entonces tengo que configurar el campo de teléfono de celular quiero mostrar una etiqueta no tal vez como quiero formatear el teléfono como un texto plano como un enlace ahí está como un enlace le doy a aplicar y ahí tengo el teléfono voy a agregar el correo electrónico le doy click en vez de texto sin formato lo pongo como correo electrónico lo que me va a hacer es que me va a poner como un enlace y le doy guardar y lo mismo si me voy al sitio ahora me va a aparecer el enlace de profesores ok ahora es cierto tengo una lista pero la lista se ve horrorosa está toda pegada no me gusta digamos de que quiero cambiar esta lista para que en vez de que sea una lista sea una tabla ¿cómo hago para hacer eso? bueno si yo me voy otra vez a la vista estructura vistas busco la mía que la había llamado profesores y le doy click en editar acá donde dice el formato donde dice lista sin formato le doy click ahí y elijo tabla le doy a aplicar ahí no le hago nada por el momento le doy a guardar y con solo eso un par de clics regreso al sitio y veo que ahora tengo una tabla entonces volvemos a los CMS una vez que la información está guardada dentro del CMS yo la puedo presentar de diferentes maneras y en el caso de vistas en particular es súper flexible en cuanto a cómo la presenta que como una tabla que como una lista etcétera las vistas se pueden utilizar por ejemplo para crear mapas para crear rotadores de imágenes entre otras cosas incluso para crear archivos de Excel para descargar digamos si yo esta tabla la quiero descargar en formato de Excel en formato de CSV yo puedo crear una lista una vista que esta mi información me la pone a disposición como un archivo para descargar ok aquí por cuestiones de claridad lo que le voy a hacer es que le voy a agregar unos encabezados a la tabla para saber qué es cada cosa hacemos una estructura vistas busco la mía puedo filtrar por acá profesores ahí la encontré editar y acá donde le doy clic a cada campo donde dice el título y le doy crear etiqueta y le pongo nombre y puedo ver que abajo me aparece una columna arriba con el nombre o lo que yo le definí crear etiqueta celular y crear etiqueta para el correo electrónico aplicar y le doy guardar y ya tengo mi vista y lo mismo un par de clics un par de minutos y ya tengo una tabla funcional dudas o preguntas hasta el momento hemos creado hasta el momento dos tipos de contenido muchos nodos muchos campos dos vistas cualquier duda o pregunta pues pueden hacerla en el chat vamos a crear la última vista de la noche y esa vista va a ser de los cursos entonces hay estructura vistas agregar vistas cursos de hecho la voy a llamar próximos cursos una tabla directamente no voy a hacer bola voy a mostrar una tabla y voy a mostrar voy a crear un elemento de menú en el menú principal se llama próximos cursos y le doy guardar entonces de forma rápida voy a cubrir la parte de los campos que es lo que ya hemos visto antes vemos que aquí tengo el listado de cursos dice título porque por defecto esa es la etiqueta que le pone vistas pero si yo le doy clic yo la puedo modificar y le pongo nombre del curso voy a agregar más campos acá en la sección de campos agrego otro campo en este caso fecha de inicio y le digo la etiqueta fecha de inicio y acá yo puedo definir el formato entonces para que no me aparezca ese gran formato largo voy a elegir uno diferente voy a elegir este que se llama formato fecha HTML y le doy aplicar y bajo y ahí tengo la fecha de inicio con el formato correcto en este caso está utilizando primero el año después el mes después el día no importa por el momento lo vamos a dejar así o de hecho para un poquito más de claridad lo vamos a actualizar y que diga eso pero igual pues sirve de ejemplo para que si le quiero cambiar el formato pueden ver que con un par de clics es fácil de hacer además vamos a agregar otro campo para el cupo de personas cupo de personas vamos a guardarlo y vamos a guardar otro campo para quien es el profesor que lo imparte entonces acá era impartido por ahora hay que tomar en cuenta algo en Drupal no son consistentes con los nombres hemos visto de que al título perdón que los nodos también le dicen contenido que al título si bien es cierto nosotros le cambiamos la etiqueta dentro de views o vista le siguen diciendo título resulta de que cuando uno tiene una entidad de referencia un campo de referencia al título le llaman etiqueta entonces recuerden que ahorita estoy agregando el campo que se llama impartido por el campo impartido por está dentro del tipo de contenido curso y apunta al tipo de contenido y apunta al tipo de contenido profesor entonces el título del profesor es el nombre del profesor en nuestro caso y dentro de vista cuando el campo es de referencia se le llama etiqueta entonces esto que dice etiqueta es el título que en nuestro caso es el nombre del profesor un poco confuso lamentablemente no hay consistencia pero pueden ver y en este caso como era un campo de multivalor si yo me vuelvo a ese campo puedo ver de que hay una configuración que dice configuración de campos múltiples y ahí me dice un separador o sea separador simple hace referencia que mostrar todo en una sola fila separado por una coma y un espacio acá igual si yo no quiero poner los nombres como enlace le quito este checkbox y ya no me van a aparecer como enlace me van a aparecer solo el nombre ahora ¿qué pasa si yo quiero reordenar? digamos que quiero que me aparezca primero el cupo y después la fecha al lado de donde dice añadir hay una fecha para abajo le doy clic a esa fecha y me dice reordenar entonces aquí yo puedo cambiar el orden a como se me antoje y lo doy guardar y ahora me va a aparecer entonces hasta el momento no es nada nuevo es simplemente lo que estábamos haciendo hasta el momento anteriormente ahora hasta ahora nos hemos enfocado en la sección que se llama campos y tocamos brevemente la parte de formato vamos a ver ahora el filtrado y el ordenamiento y vamos a empezar con el ordenamiento cuando creamos la vista originalmente se dijo que se iba a ordenar el más reciente primero cuando digo con este campo que dice fecha si yo le doy clic lo que está haciendo es que está tomando en cuenta la fecha de publicación pero a mí no me interesa ordenar en base a fecha de publicación me interesa ordenar en base a fecha en que va a iniciar el curso lo cual es diferente entonces voy a eliminar este filtro le doy clic aquí este criterio de ordenamiento ya no me van a aparecer ordenados de ninguna forma consistente y le voy a añadir y acá donde dice añadir le digo publicación fecha de inicio aquí está fecha de inicio le doy clic ahí y le digo aquí ascendente entonces quiere decir que va a ir del más del más viejito primero y la fecha más largo después entonces si veo eso veo que primero me aparece el 15 de mayo el 15 de junio el 15 de julio y el 15 de agosto entonces cambié el criterio de ordenamiento y eso uno lo puede variar digamos de que tengo yo puedo ordenar por nombre digamos si tengo un campo de nombre y un campo de apellido puedo ordenar por nombre y si hay dos personas con el mismo nombre puedo agregar un segundo criterio de ordenamiento que se llame apellido entonces si está Juan Álvarez y Juan Pérez primero aparece Juan Álvarez y después Juan Pérez y así sucesivamente la mayor parte del tiempo solo va a haber un criterio de ordenamiento pero es posible que haya más de uno en algunos casos ok ahora solamente tenemos un problema la página se llama próximos cursos y si vemos la tabla hay un curso de que inició en mayo y mayo ya pasó no me interesa que se me muestre ese curso entonces ¿cómo le hago para que Drupal automáticamente me borre las cosas de que ya pasaron? eso cuando yo quiero sea mostrar o ocultar cosas en una vista normalmente viene asociado con los criterios de filtrado entonces cuando yo creo la vista automáticamente Drupal dice el estado de publicación sí quiere decir que este nodo es público para todo el mundo el tipo de contenido es curso ok solamente quiero filtrar los nodos de este tipo de contenido curso pero yo voy a agregar un nuevo criterio de filtrado que va a ser la fecha de inicio entonces le doy clic en añadir fecha de inicio acá la selecciono y ahora le digo cómo querés filtrar en base a la fecha querés que sea una fecha en particular querés que sea o sea los cursos que empiezan en este día en particular o que empiezan de esta fecha en adelante o de esta fecha para atrás y así sucesivamente en nuestro caso queremos eventos futuros cursos futuros solamente entonces va a llamarse vamos a utilizar es mayor o igual que y donde dice tipo valor vamos a utilizar esto que dice un desplazamiento que esto tiene que ver con lo que decía antes más un día más un mes el próximo saldo etcétera acá yo le puedo poner today que estas son palabras especiales que se pueden ver en enlaces o se pueden buscar en internet today significa hoy en inglés y esa es una palabra especial que yo puedo utilizar entonces ¿qué es lo que significa esto? la vista se va a autorizar automáticamente para que me filtre los nodos cuyo campo de fecha de inicio sea mayor o actual a hoy si lo estoy viendo hoy 7 de junio es una fecha si lo veo el 7 de julio es otra fecha yo no tengo que hacer nada yo solo configuro la vista una vez y ya se va a estar actualizando automáticamente ahora al aplicar ese criterio filtrado si yo voy aquí abajo a la lista veo que el curso que empezó en mayo ya no me aparece ¿y por qué? porque como ya pasó no me cumplió el criterio Drupal lo descartó automáticamente y cuando sea el primero día de julio este va a desaparecer y cuando sea el primero de agosto este va a desaparecer o digamos el 16 de julio como ya pasó ese va a desaparecer y a medida que yo voy creando más contenido Drupal dinámicamente se va a estar actualizando para actualizar esa página en base a lo que yo configuré en la vista entonces guardo acá regreso al sitio y veo que tengo los próximos cursos los próximos cursos y ahí está impartido por recuerden que le quité el enlace pero se los pudiera poner si quisiera definir separado por coma las columnas el nombre del curso como tal le puedo dar clic y están las fechas veamos un ejemplo este curso de Ruby dice que empieza el 15 de agosto pongámosle de que lo cambio y de que comenzó el curso en una fecha anterior digamos el el primero de mayo que ya pasó al guardar esto automáticamente si yo visito la página de próximos cursos se me desaparece ¿por qué? porque ya no cumple el criterio la fecha está en el pasado entonces ya no va a aparecer en el estado de próximos cursos ok como dije en cuanto a vista pudiera pasar todo el día toda la noche no hay tiempo entonces ya estoy próximo a terminar solo les voy a mostrar un par de cositas más mientras hago eso dudas, preguntas comentarios, sugerencias en el chat los voy a estar leyendo y si no pues les explico pongámosle de que quiero tener un formulario de contacto para que la gente me pueda mandar un mensaje en el sitio web Drupal por defecto trae un módulo para permitir eso y de hecho Drupal por defecto tiene ese módulo habilitado se llama contact y veo que está habilitado ¿qué es lo que pasa? si yo me hace el enlace yo puedo ir a esa página que se llama contact feedback y ahí me aparece pero probablemente las personas no se van a dejar el enlace entonces quiero agregar el elemento al menú entonces hasta el momento hemos visto que podemos agregar el elemento al menú desde un nodo en particular o a través de una vista pero hay un lugar otro lugar adicional que se encarga como de forma más genérica de administrar los menús si me voy a estructura a menús recuerden esa se llama navegación principal le doy editar menú y acá yo puedo reordenar por ejemplo que quiero que me aparezca primero los próximos cursos después los profesores después la noticia guardar si hago eso automáticamente se me agraliza el menú pero yo quiero agregar un nuevo elemento entonces le doy añadir enlace le voy a llamar contact tanos y el enlace es la ruta dentro de Drupal que aplica contact aplica feedback le doy guardar veo que estoy al final quiero que me aparezca al final y si me regreso al sitio ahí tengo el formulario de contacto entonces la gente viene y me puede mandar un mensaje y automáticamente no hay problema ahora esto me aparece lleno porque estoy logueado como administrador pero si estuviera si saliera sesión que puedo llenar el nombre la dirección y lo demás entonces es un ejemplo pues de que Drupal trae módulos pero no todos vienen activados por defecto y aunque vienen activados por defecto algunos no todos vienen con la configuración que nosotros quisiéramos y una última cosita muchos módulos muchos temas voy a mostrar uno de los temas esta es una forma de instalar módulos y temas que no es recomendada pero es la más sencilla entonces se las voy a mostrar pero no lo hagan no lo hagan ustedes voy a instalar este que se llama Corporate Team voy a verificar de que tengo una versión para Drupal 8 y ups no hay solo hay versiones para Drupal 7 entonces me regreso y a la parte de arriba yo puedo filtrar quiero que el tema sea compatible con Drupal 8 entonces me dice Core Compatibility y busco el 8 y ahí ya me aparecen lo que está aquí si tienen compatibilidad con Drupal 8 entonces está este Symfony tal cosa veo que tiene una versión para Drupal 8 ok preguntan ¿cuándo sale Drupal 9? Drupal 9 no ha salido simplemente que ya crearon el branch en el depositorio control de versiones pero no ha salido ni va a salir en el futuro cercano ¿por qué hay un core que dice 9 ahí? y es lo que le digo aunque no ha salido ni hay planes de hacerlo inmediatamente hay ciertas características de que son tan radicales implementarlas de que por cuestiones de compatibilidad digamos Drupal no es tan popular como WordPress pero es utilizado por aproximadamente el 2% de los sitios de web de todo el mundo incluyendo por ejemplo la Casa Blanca de los Estados Unidos imagínense que de la noche a la mañana hacer una nueva versión y quiebran toda la compatibilidad y se les cae la página de la Casa Blanca no utilizarían Drupal jamás ni nunca Drupal tiene políticas de mantener compatibilidad entre versiones entre algunas versiones entonces normalmente aunque se planea cambiar a futuro entre 7 y 8 se rompe la compatibilidad el plan es que de 8 a 9 no se rompa la compatibilidad completamente sino una parte pero el punto es de que hay cosas que no se pueden implementar en la versión 8 porque requieren cambios significativos a Drupal entonces tienen que esperar a la versión 9 entonces crearon esa rama en el control de versiones que es la 9 como para tener un control de que estas características se van a implementar hasta la siguiente versión y hasta entonces queda en una lista de espera pero para todos los fines prácticos Drupal 8 es la versión más reciente Drupal 9 no está ni cerca de salir hoy así que no hay que preocuparse mucho por eso y volviendo al al caso de del tema ¿qué es lo que hacen? le dan clic derecho y copian el enlace aquí si le dan clic descargarían el tema como tal a su computador otra vez esto no es recomendado pero es una forma si le dan clic en ampliar ampliar instalar nuevo módulo y si bien dice el módulo también sirve para tema le dan el enlace o el archivo zip si descargaron un zip y le dan instalar esto sirve tanto para módulo o para tema ups ok déjenme verificar algo rápido ahora recuerden que estoy utilizando SimpliTest el cual me limita en muchos sentidos entonces sin ni siquiera permiso no lo voy a poder hacer pero vamos a intentar con este otro oh ¿saben qué pasa? estoy cometiendo un grave error acá no me descarga el zip file simplemente me está diciendo me da si le doy clic ahí me da más información sobre el lanzamiento de ese tema acá donde descargo o un zip o un tarje z para este caso no importa ok me dice que un tarje z así que le voy a hacer caso le doy el enlace al tarje z le doy instalar y ahí está ok si funciona ahorita lo único que hice fue descargarme sea el módulo o el tema a mi código a mi base de código pero por defecto no esté instalado entonces si yo le doy en este caso el detecto que fue un tema entonces voy a la parte de los temas y veo oh aquí está el nuevo tema le digo instalar y si le digo instalar y seleccionar como determinado uno puede tener en un sitio web muchos temas y permitir que el usuario elija el tema que le gusta pero en la práctica eso es muy poco usado entonces casi siempre el tema que tengo yo es el tema predeterminado que yo define como podrán ver algunos temas vienen con configuraciones en este caso en cuanto a la paleta de colores es que viene con esa paleta como amarillenta y me da algunas opciones para cambiar por ejemplo a azul y entonces aquí me da una previsualización de cómo se miraría se ve no muy bien que digamos tal vez pero si regreso al sitio veo que cambió por completo toda el menú se me fue para abajo pero igual el contenido está ahí lo que pasa es que está todo raro bueno vamos a intentar un tema que tal vez no se vea tan diferente ya que miré cuál era el error en el caso anterior el error es que no había descargado no había puesto el enlace que era pero mientras hago esto es una forma de entender cómo Drupal maneja por separado la apariencia y el contenido yo puedo tener el mismo contenido y montarle un tema diferente y se va a ver completamente diferente quiere decir que mi tema que es la apariencia de mi sitio web no tiene que determinar mi contenido digamos tal vez yo simplemente es un rediseño de mi sitio web pero el mismo contenido se va a seguir manteniendo simplemente creo un nuevo tema y ya estuvo todo el contenido va a seguir siendo el mismo en este caso pues se ve un poco diferente el menú sí está arriba no me aparece el eslogan todas esas cosas las determina el tema pero pues para que vean tal vez no es la cosa más bella pero es para ejemplificar cómo Drupal maneja la separación en cuanto a presentación y en cuanto a contenido hay una pregunta esto de que pierde el CSS por unos segundos ok eso de que pierde el CSS son dos cosas pero por un lado si estoy utilizando SimpliTestby pero más que eso es por la velocidad de la conexión como estoy haciendo streaming está un poco lento pero si tuviera una conexión más rápida o no estoy haciendo el streaming muy probablemente eso me cargue inmediatamente pero Drupal como tal pues no es que que tiene eso que a los tres segundos te va a cargar el CSS o los estilos simplemente es por la conexión en la que estoy ahorita y básicamente eso es como vieron en un aproximadamente dos horas hicimos un sitio que tengo contenido de diferentes tipos tengo contenido relacionado de uno a otro le monté un nuevo tema para cambiar el diseño le cambié la página principal hice listados algunos de esos listados son dinámicos como el de los cursos de que tome información del curso para determinar si se va a mostrar o no tengo un formulario de contacto y pues todo eso lo hice mientras lo explicaba cuando uno agarra experiencia algo como esto lo puedo hacer en media hora y como vieron no escribimos una sola línea de código es relativamente sencillo una vez que no entienden los conceptos les recomiendo bastante que si les quieren entrar vean esta diapositiva de las grabaciones en YouTube que hay en el canal de Europa Lincaragua sobre los conceptos y que se mantengan conectados a la comunidad en el Slack en el Twitter en el Facebook en el grupo como tal estamos organizando o planeando hacer actividades en Managua y algunas otras en línea por si no son de Managua así que pues realmente el uno de los mayores beneficios de usar Drupal no es que sea gratis o no es que venga con un montón de módulos o temas predefinidos si no es la comunidad